Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Juan Keys y estoy a punto de disfrutar de una de las experiencias más deliciosas. Conducir durante un día, un día en la vida de Juan Keys, una hermosura de estas. Gracias a Automotora Volkswagen voy a manejar esta camioneta que raya a la perfección y es la Amarok V6. Todo el día la tendré conmigo y ya les estaré contando la maravilla que es esta camioneta. ¿Cuál es la prueba final? La mezcla de todos los terrenos. El terreno destapado, la trocha, los rieles, el derrumbe porque nos tocó un derrumbe. Luego la carretera que es de alta velocidad, una carretera que es la Medellín-Bogotá. En todos los terrenos, perfecta, cómoda, se maneja plácidamente en la ciudad, se comporta a la perfección. Esta es la camioneta que hay que comprar para todos los terrenos, la Amarok V6. Rock and roll, my friends. Automotora Volkswagen, calle 25 Sur, número 4811, avenida Las Vegas, Envigado. www.automotora.com.co. Teléfono 444-0253. ¿Quieres? ¡Gracias!